Hoy tengo nublada la sonrisa País de cielo, país de tiza Piden las paredes libertades La calle espera, la gente sabe Es que hay un juramento y hay silencio Y hay un hombre amor que resucita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla, mi pueblo grita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla, mi pueblo grita Basta de muerte, basta, basta Basta de morir, morir, morir Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que no dejaron nacer y vivir Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que encarcelaron, que torturaron Los que te mataron Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que te prohibieron gritar libertad América es volcán y sufrimiento Hombre y ciudad, locura y viento La tierra va sudando campesinos La historia elige nuevos caminos Es que hay un juramento y hay silencio Y hay un juramento y hay silencio Y hay un hombre amor que resucita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla, mi pueblo grita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla, mi pueblo grita Basta de muerte, basta, basta Basta de morir, morir, morir Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que no dejaron nacer y vivir Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que encarcelaron, los que torturaron Los que te mataron, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Los que te prohibieron gritar libertad Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos Que se vayan ellos